¡Pablo! ¡Mira Marvin! ¡Vamos a cantar esas lágrimas negras! ¡Con Saperoco! ¡Alzón de Bolero 2! Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo por tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida ¡Vaya! ¡Oba! ¡Saperoco! ¡Seguro que sí! ¡Qué bonito! ¡Oye! Tú me quieres pegar Yo no quiero sufrir Contigo me da en mi santa A que me cueste morir ¡Dímelo yo! Tú me quieres pegar Yo no quiero sufrir Contigo me da en mi santa A que me cueste morir La mujer en el amor La mujer en el amor Se parece a la gallina Que cuando se muere en gallo A cualquier corranse arriba Tú ves Tú me quieres pegar Camila Yo no quiero sufrir ¿Y qué más? Contigo me da en mi santa A que me cueste morir La mujer es como el pan Hay que comerla caliente Señor Y si la dejas enfriar El diablo le mete el diente ¡Vaya! ¡Fuego! Y fuego te quema Y no juegas con el diablo Si no te quema La resistencia salsera Del callao ¡De nuevo! ¡Otra! ¡A hueco! ¡Aprr! En los sueños de polvo De bendiciones Oye, sabrosura musical Tremendo tema Tremendo clásico cubano